Si quiere ahorrar, no hay que exagerar. En Pepco le enseñamos cómo hacerlo. Apague las luces cuando no las necesite. Coloque el termostato en 78 grados Fahrenheit. Use bombillas fluorescentes compactas. Para más información acerca de cómo analizar su factura eléctrica y ahorrar energía, visite My Account en pepco.com. Pepco, siempre en contacto con usted.